Dame una razón para volver a tu refugio. No quisiera verte suspirar entre sus muros. Ya no hay nada que puedan decirnos. Dame una razón para bajar al inframundo. Y yo te sigo en cada movimiento. Y yo te sigo estoy aquí. Con un movimiento corporal imperceptible tratas de tapar la luz del sol con un dedo. Luego bebes un poco de vino y tratas de cortar la realidad con un espejo. Y yo te sigo en cada movimiento. Y yo te sigo estoy aquí. y yo te sigo La luz, un cielo lila, cubre lentamente la ciudad, enardecida, y no hay nada que tenga sentido, mientras tú te asomas al balcón, tras la cortina, y yo te sigo en cada movimiento, y yo te sigo, estoy aquí. La luz, un cielo lila, cubre lentamente la ciudad, y yo te sigo, estoy aquí.